que tal amigas y amigos muy buenas tardes los saludo con muchísimo gusto soy su amigo rafa herrera y espero de antemano se encuentren todas y todos muy muy bien para complementar el vídeo anterior y si no lo han visto los invito a que lo vean pedirle a toda la gente que nos eche la mano con ese like que se suscriban y que le den clic en la campanita repito complementando el vídeo que hace rato pasé sobre la tunda que le ponen al hijo de xochitl galvez juan pablo sánchez galvez en este vídeo que lo exhiben de cuerpo completo de su clasismo y lo que es prepotente porque golpea a empleados de un antro porque lo sacan porque ya estaba en estado de ebriedad sale precisamente a dar sus disculpas públicas y a retirarse de su cargo como coordinador de los ochilovers juan pablo sánchez galvez pero qué creen es interesante voy a pasar el vídeo completo de lo que dice este joven de las acciones que hace y que vaya que se está volviendo trending topic en redes sociales vaya que le están dando con todo y esto está provocando que se vaya a pique xochitl galvez por eso decía que esta era la cerecita en el pastel para que xochitl galvez definitivamente se caiga a pedazos o se cae a pedazos xochitl galvez en su candidatura presidencial y no es nada más por ella sino que ahora el hijo es lo que provoca precisamente esto con su prepotencia con su clasismo y también voy a pasar porque se toca el tema en el senado lo saca kenya lópez rabadán hace unos minutos en el senado kenya lópez rabadán saca el tema pero lo quiere tergiversar ya saben cómo le encanta kenya lópez rabadán metiendo a los hijos del presidente o sea qué chingados tiene que estar haciendo kenya lópez rabadán metiendo en un tema del hijo de xochitl galvez donde está grabado donde es prepotente donde es clasista queriendo meter a los hijos del presidente por presunta corrupción que hasta el momento no le han podido comprobar a ninguno de los hijos del presidente nada más para que nos demos una idea pero sale césar cravioto el senador y le pone una tunda sabrosa contundente primero déjenme pasarles el vídeo completo del hijo de xochitl galvez juan pablo sánchez galvez para que vean lo que hace lo que dice de cómo agrede cómo golpea a este personal de este antro y luego sale a justificarlo kenya lópez rabadán y el madrazo que le pone el senador césar cravioto sublime lo que dice césar cravioto y patética kenya lópez rabadán vamos a ver y escuchar proyectarse en esta sesión el material que le hemos entregado a servicios parlamentarios muchas gracias en el tiempo concedido a la senadora se puede prender el vídeo que ha pedido que se exhiba solicita circulando en redes sociales un vídeo donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi a mi mamá como un hijo y créanme que trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona muchas gracias presidenta sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo que este país necesita es reconocimiento de los errores lo que este país necesita es gente buena es gente buena de buen corazón que tome decisiones que beneficie al pueblo de méxico este vídeo se puso aquí con la intención de decirle a todo méxico claro que no somos iguales porque han pasado mucho tiempo y nosotros no hemos visto una disculpa pública de los hijos de lópez obrador no hemos visto que lópez obrador haya puesto a disposición de la ley a sus hijos con la corrupción brutal en la que están inmiscuidos cuando señor presidente con cuando vamos a ver a sus hijos pedirle una disculpa al pueblo de méxico por todo lo que han hecho en detrimento con todos los mexicanos gracias senadora se concede a su uso de la palabra hasta por dos minutos al senador césar arnulfo gravioto romero del grupo parlamentario morena gracias la coordinadora de xochitl pero yo le quiero responder a la coordinadora de xochitl primero cuando vi el vídeo pues la verdad dudé de quién era hijo cuando lo escuché hablar ya no de nada de quién de quién era hijo habla idéntico que la mamá grosería tras grosería cada dos palabras decía tres groserías el muchacho obviamente todos sabemos quién lo educó pero eso no es lo más grave sino lo más grave es que lo que necesita este país no son esas disculpas por estar en campaña lo que necesita este país es que ya no haya clasismo porque ahí en ese vídeo se demostró clasismo que no se le juzga a nadie por su físico porque en ese vídeo lo que vimos es que ese chamaco juzga al guardia de ese lugar por el físico lo que se necesita es que ya no haya mexicanos que se sientan superiores a otros mexicanos eso es lo que estamos desterrando en esta cuarta transformación y eso es lo que menos les gusta a ustedes porque ustedes se sienten superiores al resto de los mexicanos y eso es lo que más les duele por eso les duele las mañaneras por eso les duele esta conciencia que se está despertando en el pueblo de México para que nunca jamás regresen muchachos prepotentes como estos porque tienen dinero a tratar de sobajar a ningún otro mexicano ojalá Xochitl después de la derrota del 2 de junio se dedique a darles otros valores a sus hijos pues ahí están las declaraciones amigas y amigos lo que pasó con el hijo de Xochitl Galvez creo que está muy claro está contundente de como el clasismo la prepotencia la mentira la calumnia de pues es lo que ha sido la campaña presidencial de Xochitl Galvez pues ahorita queda reflejada con el hijo con Juan Pablo Galvez o Juan Pablo Sánchez Galvez hijo de Xochitl Galvez y que pues no queda o sea queda completamente claro a mí lo que me da risa y lo que es lamentable es de que salga Kenia López Rabadán que se supone que había pedido licencia en el Senado de la República y que sigue ocupando ese foro esa tribuna en el Senado para estar sacando este video donde se disculpa entre comillas el hijo de Xochitl Galvez y decir eso es lo que necesitamos en el país que se disculpen de rectificar los errores, etc. ¿Cuándo van a salir los hijos del presidente? a ver, los hijos del presidente no son servidores públicos no tienen cargos no se les ha podido vincular en ningún proceso porque no son no tienen nada de poder vamos por eso lo que dice Loret de Mola en latino si lo que han querido tergiversar y meter a fuerza a los hijos del presidente no procede quítense esa pinche mentalidad no procede porque ellos no son servidores públicos ellos no tienen poder punto se acabó ellos andan metidos en otras cosas por eso da risa lo que dicen en latinos de que ay, que el hermano que el cuñado que el sobrino que no se que amigo de fulano de tal, 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 tal del hijo del presidente ay del hijo del presidente pero no muestran absolutamente ninguna prueba algo que los vincule nomás son dichos y sale Kenia López Rabadán con esta estupidez porque es una estupidez lo que dice la senadora Kenia híjole y bueno la respuesta de Cravioto sublime completa directa y a la cabeza como debe de ser pues la verdad la dejó en ridículo y bien lo dice César Cravioto cuando terminen las elecciones esperemos que Xochitl Galvez le enseñe valores a sus hijos le enseñe otro tipo de educación a sus hijos que fuertes palabras de César Cravioto y la verdad mis respetos bueno pues como siempre agradecerles a todas y a todos que nos echen la mano con ese like que se suscriban y que le den click en la campanita nos vemos en otro video chao chao Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.